Jalisco es una tierra de contrastes. Mientras en esta entidad se encuentran dos de las ciudades más importantes para la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual, Guadalajara y Puerto Vallarta también ha tenido una gran influencia conservadora que mira con desprecio a dicha población. Luego de que este domingo un hombre irrumpiera en una discoteca gay de Orlando, Florida, y trajera como consecuencia 50 muertos y alrededor de 53 heridos, se dio paso a comentarios tanto de indignación como discriminatorios, como en el caso de Jalisco. El primer caso fue de José de Jesús Manso Corona, quien en su cuenta de Facebook lamentó el número de muertes ocurridas el fin de semana, pero no haber sido mayor. Lástima que solo fueran 50 y no 100, escribió el director A de la Secretaría de Desarrollo de Integración Social del gobierno del estado. Ante las críticas que causó la opinión del funcionario estatal, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, reaccionó por la tarde a través de su cuenta de Twitter informando que había pedido la separación del cargo de Jesús Manso. Mi gobierno promueve el respeto y la inclusión. Las expresiones discriminatorias no serán toleradas bajo ninguna circunstancia. He dado instrucciones precisas para que se separe del cargo el funcionario de Cedis por sus comentarios homofóbicos en redes, expresó el gobernador. Por su parte, el titular de la Cedis, Miguel Castro Reynoso, se disculpó a través de su cuenta oficial de Facebook, diciendo que le indignaban los comentarios del funcionario a su cargo y que son los servidores públicos quienes deben ser más tolerantes. Mientras que en esta misma semana se dio otro caso, pero a nivel municipal, con Jorge Contreras, quien ostentaba el cargo de director jurídico para los derechos humanos y transparencia de la sindicatura del ayuntamiento de Zapopan, Contreras también emitió comentarios discriminatorios hacia lo sucedido en Orlando, aludiendo a que el saldo de 49 víctimas mortales más el autor era un castigo de Dios. Esos gays recibieron su castigo gracias a Dios, comentó Jorge Contreras en una publicación de Facebook en donde se informaba que el Papa Francisco lamentaba la masacre. Contrario al espíritu del cargo que ostentaba como observador de los derechos humanos, el funcionario público causó indignación en internet, por lo cual tuvo que salir a declarar el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Creo firmemente que el primer paso para construir comunidad es el reconocimiento del valor de todas las personas y el respeto a la diversidad. En Zapopan no vamos a tolerar actos de discriminación, y mucho menos ante una tragedia como la que sucedió este fin de semana en Orlando, escribió el alcalde en una comunicación a través de Twitter.